Hoy estoy muy contenta porque tengo dos personas especiales enfrente de mí y contentísima a mí porque este hombre que tengo aquí es el autor y el portador, la herramienta de Dios para llevar a todos a la hermosísima, preciosísima, virgen del silencio, Fray Emiliano. ¡Estoy súper emocionada! Así que quiero presentar a Gaby, va a ser nuestra entrevistadora especial del día de hoy. Todo tuyo, Gaby. Bueno, les presento a Fray Emiliano Antenucci, que nos ha dado el curso del silencio, habla del silencio hace algunos años en Italia y ahora nos lo encontramos aquí en Međugorje durante el Festival Juvenil 2016. Mi piacerebbe domandarte un po' cosa voy a decirle a tuta la gente que ci vede sul Facebook, soprattutto sobre la misericordia, sobre la cuestión de las bendiciones grandes. La misericordia es el grido de amor de Jesús en la cruz, y la misericordia hace rima con tantas palabras, con perdón, con abbraccio, con justicia. Y ognuno de nosotros es un missionario de la misericordia, entonces la Chiesa debe ser el brazo, el brazo de esta misericordia para todos los ciudadanos. Y la verdadera del silencio, ¿cómo nos ayuda a caminar en esta vía de la misericordia? Silencio y misericordia vayan insieme porque, frente al amor de Dios, debemos hacer silencio. El silencio de los niños, que es el silencio de nuestro pueblo, de la meraviglia, de la saudación, como dicen en Sudamérica, de la nostalgia de este Dios que está dentro de nosotros. Dentro de nosotros hay el santuario más grande del mundo, el menos visitado, del nuestro pueblo. Y el santuario del silencio. No, el santuario. Aquí está el santuario, ¿eh? Dentro de nosotros el santuario del silencio, donde muchas veces no entramos. Pero Jesús quiere entrar y ya como nos decía misericordia, rima siempre, está junto con la palabra perdón, abrazo, beso. Y eso es lo que Dios quiere realizar en tu vida durante este año de la misericordia. Abre tu corazón. ¿Nos da tu bendición? Sí, dadle tu bendición. Señor, y sea con vos. Y con el Espíritu. Por intercesiones de la Virgen del Silencio, de San Francisco, de Santa Chiara, y de San Pío de la Piedad de China, me bendica tu impotente, tu Padre, el Filho y el Espíritu Santo. Amén. ¡Viva el México! ¡Viva la Madonna de Guadalupe! ¡Viva la Virgen del Silencio! ¡Viva! ¡Y así terminó vosotros el entrevista porque soy súper feliz porque me fui muy feliz! ¡Estoy muy feliz! ¡No me compartimos! ¡Nos detenimos aquí! Estamos en Međugorí en el festival de la juventud en Međugorí. ¡Adiós! ¡Nos detenimos!